Algunas personas se sorprende de que sus meninos comiencen a seguirles a todas partes en cuanto ponen un pie en casa. Este es un comportamiento felino de lo más normal. Los gatos son animales bastante menos individualistas de lo que se dice y necesitan establecer un vínculo afectivo con su humano. Vamos a empezar por saber cuáles son los comportamientos felinos naturales. Los gatos son animales de compañía, eso es cierto, pero también son félidos. Correr, cazar, patrullar y marcar el territorio está en su ADN. Así que no te debes sorprender que sus conductas reflejen habilidades adquiridas para sobrevivir en entornos salvajes. Por otra parte, los humanos se han servido de los gatos durante siglos para librarse de los ratones que acechaban sus graneros. De un modo u otro, han propiciado que los gatos domésticos mantuviesen vivo su instinto cazador. Y esta es la clave para entender por qué tu gato te persigue. Hay muchos motivos lógicos que explican los comportamientos de los gatos, incluyendo la persecución. Algunos forman parte de su naturaleza gatuna, otros de la manera en que se relacionan con los humanos. Incluso hay razones que tienen que ver más con el entorno y la crianza que han recibido desde que eran pequeños gatitos. Hoy voy a enumerar algunas de las razones de por qué los gatos nos siguen por toda la casa. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. 1. Así se siente seguro. En cierto modo, tu gato te ve como a una madre. Desde que nace un gatito, va tras su mamá en busca de alimento y también para aprender de ella. Tú desempeñas un rol parecido al de la gata. Le da de comer, limpia su arenero y le enseña que es aceptable y que no lo es. 2. Ha salido a patrullar contigo. Los gatos necesitan marcar su territorio, algo que ya habrás observado cuando tu compañero se frota contra los objetos y las personas. Esto lo hace para esparcir su olor. Seguramente interpreta que su dueño hace lo mismo al ir de un lado al otro de la casa. 3. Está jugando. Muchos comportamientos felinos se explican por el hecho de que los gatos son animales habituados a cazar. Habrás visto que tras perseguirte un rato, se lanza a tus piernas. Es porque juega a atraparte. Es conveniente que tengas juguetes en casa. 4. Está explorando el entorno. La curiosidad es un rasgo propio de los meninos. Al perseguirte, busca encontrar nuevos estímulos, objetos o rincones que le entretengan o le enseñen. 5. Se aburre. Los gatos de interior a menudo carecen de estímulos para desarrollar conductas innatas. Si además sus humanos pasan mucho tiempo fuera de casa, es lógico que deseen interactuar con ellos apenas vuelvan. 6. Tu gato te quiere. Lejos del tópico, los gatos no son ni tan solitarios ni tan independientes como los pintan. 7. Cualquier persona que haya tenido gatos en casa sabe que, con los años, se vuelven cada vez más sociables y afectuosos. Perseguir a los miembros de su familia humana es una forma de fortalecer sus vínculos con ellos. Y por último, 7. Quiere llamar tu atención. A veces tu gato te persigue simplemente porque necesita algo de ti. Tiene hambre, ha ensuciado el arenero, se siente solo, incluso puede que tenga miedo y busque refugio en alguien que le inspire confianza. Lo normal es que maúlle también ya que es su manera de comunicarse con otros gatos. Y hasta aquí amigos esta información. Si te ha gustado, darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!